¡Qué bonita está la noche con la luz de las candelas! ¡Qué bonita está la noche con la luz de las candelas! Con la luz de las candelas, rompiendo la paz del campo, con un fandango por huerva, rompiendo la paz del campo, con un fandango por huerva. Candela, candela, como cruz en la candela, cuando cantan los romeros, y a la luz de las estrellas hay una sal de rociera, candela, candela. Un arcón y una paloma, uno tras otro volaban, y al velor cazado, ceció a la cara el arma sin dudar, y cuando la escopeta disparó, y cuando la escopeta disparó, cayó el arcón herido junto al mar. Cogriéndolo suave, pero cuando en el suelo lo encontró, la paloma estaba junto a él, la paloma estaba junto a él, piando amargamente de dolor. Tú no sabes, casa, que a mí la muerte me da, que a mí la muerte me da, que junto a mí se engrío y tras él mi querer se me va. La niña de los ojos verdes Tiene mi amor en su mano Tiene mi amor en su mano Tiene mi amor en su mano Y sin embargo a mí me trata como si fuera su hermano Y sin embargo a mí me trata como si fuera su hermano Hay que ver lo que daría, por poderla convencer, por poderla convencer, yo le he dicho que la quiero y no se deja querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!